Quisiera poder mirarte cara a cara Y decirte cuánto me haces falta Hacerte muchas preguntas como un niño Que desea despejar todas sus dudas Mostrado vengo ante ti cada día Esperando que llenes mi alma Como llama de fuego que me quema por dentro Poder sentir tu presencia Como si fuera el último día Quiero entregarte toda mi alegría Pasar el tiempo contigo y amarte Para toda la vida Como si fuera el último día Quiero entregarte toda mi alegría Pasar el tiempo contigo y amarte Para toda la vida Llegaste a mi vida en el momento oportuno Recuerdo el día en que entraste A mi corazón Apareciste como el viento Que sopla fuerte Cautivaste mi alma Al escuchar tu palabra Fuente de vida Sentí como un rayo Que atraviesa las heridas Sembraste en mi amor Sembraste en mi amor A las almas perdidas Tocaste cada fibra de mi ser Como si fuera el último día Quiero entregarte toda mi alegría Pasar el tiempo contigo y amarte Para toda la vida Como si fuera el último día Quiero entregarte toda mi alegría Pasar el tiempo contigo y amarte Para toda la vida Pasar el tiempo contigo y amarte Para toda la vida Como si fuera el último día Quiero entregarte toda mi alegría Pasar el tiempo contigo y amarte Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Ah, ah, ah